Las obras de remodelación del puente de Juanchito que une a los municipios de Cali y Candelaria serán entregadas el próximo sábado 31 de octubre. El mantenimiento de este paso vehicular se inició en abril del presente año. Los trabajos consistieron en el reforzamiento de la base y las torres de esta estructura, así como la instalación del nuevo tendido de cables para darle mayor resistencia y soporte de peso. Además se llevó a cabo la pavimentación de la vía del puente. Así lo confirmó el gobernador del Valle del Cauca, Uweimar Delgado. La obra de Juanchito, el puente, la vamos a entregar el 31 de octubre. Se estima que por este lugar transitan 31.000 vehículos, muchos de ellos de carga pesada, debido a que la central de abastecimiento de alimentos del Valle, Cabaza, está ubicada en el municipio de Candelaria. En próximos días vamos a entregar una obra de más de 4.000 millones, que es la repotencialización del puente de Juanchito a 40 años más. Estos trabajos de mantenimiento del paso elevado tienen un costo estimado superior a los 4.000 millones de pesos, de los cuales 887 los aportó el departamento y más de 3.000 fueron contribuidos por Invías. Las obras son ejecutadas por el consorcio Juanchito, conformado por las empresas Deacon y Eduardo Gironza Ingeniería.